SIGTO PASWELLS Estamos en Buenos Aires, Argentina, con SIGTO PASWELLS. ¿Cómo estás, SIGTO? Muy bien, aprovecho la oportunidad para enviarles un gran abrazo y mis felicitaciones a Tercer Milenio por un aniversario más. Realmente que sigan cumpliendo esa labor de difusión, despertar conciencia en la humanidad. Bueno, hablando de esta gran labor de despertar de conciencia, ¿cómo apreciás los últimos acontecimientos de nivel mundial en relación a la masiva aparición de ovnis en todo el mundo? ¿Hay algún tipo de correlato entre estos dos fenómenos? Bueno, la aparición siempre de las naves es cíclica, o sea, cada cierto tiempo se produce. Pero más aún cuando ha habido acontecimientos mundiales radicales, o sea, grandes cambios planetarios. Entonces, es natural que ellos hagan su aparición, se manifiesten, como de alguna manera acompañando esos cambios, observándonos y quizás influyendo de alguna manera. Mucha gente se pregunta actualmente, ¿qué sentido tiene preocuparnos por la vida extraterrestre cuando los humanos no nos hemos logrado conectar o hacer contacto con nosotros mismos? ¿No sabemos quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde va nuestra vida? Yo considero que no hay que preocuparse, hay que ocuparse. O sea, siempre es esperanzador saber que si ellos lograron sobrevivir y pasar etapas de crisis de crecimiento, nosotros también no tenemos por qué pensar que nos vayamos a destruir. Si ellos lo lograron, ¿por qué nosotros no? Y podemos aprender muchas cosas de ellos, o sea, y ellos también de nosotros. Así que, yo lo veo como un puente de comunicación que trae mucha esperanza y puede revolucionar también toda la ciencia, todo el conocimiento humano y todo. Pero ciertamente tenemos que trabajar primero los valores humanos, la mejor valoración de nosotros con nosotros mismos, con el planeta, con los animales. Todo eso tiene que cambiar para que se dé ese encuentro definitivo. Pero mientras, ¿por qué no también tratar de sacar la mejor enseñanza de todo lo que podamos valorar o a lo que podamos llegar en esta época? ¿Y podría considerarse a estos seres que están viniendo a la Tierra desde tiempos inmemoriales como una especie de maestros de la humanidad o no? Yo pienso que ellos han sido nuestros maestros, pero ahora el discípulo es el que termina enseñándole al maestro. Y por eso también ellos están pendientes de nosotros, ya que han habido cambios en la humanidad, cambios de dirección del plan o de las previsiones que ellos tenían, que están llevando a ellos a aprender mucho a través nuestro. Y con respecto a algo que usted ha estado comentando en las dos últimas conferencias que ha dado en Buenos Aires, acerca de estos supuestos infiltrados entre los humanos, que podríamos categorizar de dos tipos. Por un lado, infiltrados de origen extraterrestre. Y por otro lado, infiltrados humanos que fueron devueltos a la Tierra. ¿Esto es así? Sí, ciertamente que sí. Hay seres que han sido dejados aquí en nuestro mundo para ayudar al gran cambio planetario. Y gente que fue llevada desde hace mucho tiempo y que viene con mayor nivel de preparación para generar cambios, de alguna manera promover el altar de conciencia de la humanidad. El extraterrestre es para ir, de alguna manera, tomándole el pulso a nuestra sociedad. Y nosotros sí para interactuar desde adentro y llegar a que la humanidad acceda a ese conocimiento que es lo que va a terminar revolucionando a la humanidad, o sea, generando el cambio de conciencia, el acceso a la información. O sea, no solamente el extraterrestre, a la información sobre los orígenes de la humanidad, sobre la evolución de la humanidad en la Tierra, pero muchas cosas. Y esta gente que ha sido reinsertada, ¿quiénes son estas personas? Los clientes que han desaparecido de lugares como el Triángulo de la Remuda, el Triángulo del Pacífico, que han desaparecido con las de los 100 años, con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. ¿Puede ser que alguna de estas personas estén en el interior de la Tierra, formen parte de comunidades intraterrenas? Bueno, realmente los extraterrestres sí dicen que existen túnes y galerías que atraviesan el planeta donde hay civilizaciones alerígenas, pero ellos dicen que la Tierra no es hueca. Y en ese mundo intraterreno se guardan archivos del conocimiento de la historia perdida de la humanidad. En esos mundos intraterrenos se habla mucho de una tal base dulce, por ejemplo, en Estados Unidos, donde supuestamente convivirían ciertos seres reptilianos con humanos en algún tipo de proyecto oscuro para la humanidad. ¿Usted tiene algún conocimiento o alguna opinión acerca de esto? Yo lo que puedo decir es que eso no es cierto. O sea, la base dulce existe. Es una de las tantas bases donde ha trabajado el gobierno norteamericano. Se trabajó tanto el desarrollo de la bomba nuclear, como después se ha tratado de aprovechar y reproducir. Tengo que extraterrestre que ha sido recuperada en la base del estrellado. Pero no es cierto que hay extraterrestres conviviendo con nosotros, con los gobiernos, y que haya un pacto secreto con ellos y todo. No. O sea, ya nuestras tres han enfatizado de que el problema no es los que vienen de afuera, el problema es los que ya están aquí adentro. Y esos que están aquí adentro fueron deportados y exiliados hace más de 10 años, murieron, y quedaron atrapados en su mundo en otra dimensión. Son como aspectos. ¿Habría algún tipo de, según su conocimiento, de infiltrado extraterrestre desde hace muchísimos años en el planeta también, y que nosotros no podamos diferenciar o darnos cuenta? Pues en la Biblia continuamente se hace referencia a ángeles. O sea, ángeles que aparecieron, ángeles que fueron alojados en casas, o que se acercaron a personajes históricos de la Biblia. Entonces, que no nos extrañen de que hayan seres como estos todavía entre nosotros y que tienen una gran capacidad de mientizarse o el ambiente como para pasarlos a percibidos. Bueno, seguimos con Sicto Paz Wells. A continuación le vamos a preguntar un poco a Sicto acerca de las ciudades intraterrenas, que de eso se está hablando mucho en Argentina, que habría, no sé por qué, cada vez más ciudades intraterrenas. Algunas personas me pidieron que le preguntara si tiene conocimiento de algún centro intraterreno en la provincia de Salta, en Argentina. Yo mayormente de los que conozco son en la zona de Luritorco, Capilla del Monte, ya Cala de la Luna, en la zona de Mendoza, y en la zona esta de San Carlos de Bariloche, la famosa ciudad de Los Césares o Minchema Puc, nada más. Nada más. ¿Y qué nos puede decir de la ciudad intraterrena que estaría en la zona de Capilla del Monte, comúnmente llamada Ertz? Bueno, mayormente todo lo que citan las leyendas de los comechingones, que ellos lograron de alguna manera, aparte de suicidarse a algunos, otros se habrían salvado a través de esos túneles y galerías. ¿Alguna vez usted entró en contacto con algún ser intraterreno, no extraterrestre? Bueno, mayormente en los viajes que nosotros hemos hecho a la selva amazónica, hacia la selva del Madre de Dios, hemos tenido contacto con gente que forman parte de este mundo intraterreno, físicamente hemos tenido en cuenta con esta gente, que pertenecería a la hermandad blanca, al gobierno interno, y que son los guardianes de este archivo de conocimiento subterráneo, por así decirlo. Se hemos encontrado físicamente, siguiendo realmente los ríos Palotoa, Panteacoya, Sisquiveña, o sea, en medio de la selva amazónica, o sea, en el departamento de Madre de Dios, frontera con García. Si usted tiene que hacer un resumen de toda su experiencia extraterrestre, desde que comenzó con todo esto, a la actualidad, ¿cuál es el saldo que saca de esto? ¿Ha servido de algo tener este contacto extraterrestre, este don, esta posibilidad? ¿Ha cambiado algo en el destino de la Tierra? A lo largo de estos 41 años hemos tenido, perigüemos porque involucra a mucha gente, en 54 países. Estos contactos han sido el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto tiempo. Hemos llegado a verlos físicamente, hemos subido al interior de las naves, los hemos acompañado a ellos fuera de aquí. Hemos recibido mucha información con respecto al plan cósmico, al por qué ellos vienen aquí a la Tierra, qué es lo que buscan nosotros, quiénes somos nosotros para ellos. Nos han hablado realmente del potencial sin límites que el ser humano tiene para revertir las cosas, cómo el ser humano es capaz realmente de cambiar las profecías, de marcar un destino totalmente diferente, de medio positivo para el futuro planetario. Se ha creado toda una cultura de todo esto, muchísima gente se ha beneficiado a nivel mundial. Esto me ha permitido a mí llegar a estar invitado en la casa de la reina, o sea, de la princesa Elisa de Yugoslavia, en su casa, en su familia, con el presidente Alfonsín, en su despacho, probablemente aquí en la Argentina, estar con el presidente Cristiano en ejercicio, allá en El Salvador, con toda su familia, contando en ese contacto, ser invitado por senadores del Congreso norteamericano a Washington, estar allá en los Estados Unidos. Entonces, creo que hemos aportado realmente información que ha servido para crear, como decía hace un rato, una cultura sobre esto, o sea, expandir la conciencia de la gente, que la gente se abra, que la gente sepa más o se interese por investigar más sobre el tema. Nos ha sido avanzando muy positivo. Muy positivo. No podría dejar nunca pasar su encuentro con el expresidente Alfonsín. ¿Nos puede contar un poco más al respecto de ese encuentro? Bueno, he también dado dos conferencias en Naciones Unidas, en Nueva York, pero, así que, a este nivel, al presidente Alfonsín realmente le interesaba, realmente, que le contara la experiencia del contacto. O sea, él, como cualquier ser humano, también tenía el interés de conocer la experiencia del contacto. ¿Los tuvimos ahí? ¿Se lo contamos? ¿Y qué dijo el presidente? ¿Se sorprendió? O sea, se quedó muy sorprendido. O sea, él dijo que realmente era sorprendente que podían existir esas cosas, que podían darse esas cosas. Sin embargo, ¿no hubo ningún programa específico en alguno de estos países de búsqueda de la verdad con respecto a este tema, o sí lo hubo? O sea, hay, en todas partes hay buscadores, hay gente que está comprometida realmente para liberar la información. Lo que pasa es que no son organismos oficiales. Los organismos oficiales hacen toda la labor contraria de desinformación, de intoxicación informativa, de amedrentamiento, de disfrazarla, o sea, el tema o distraer a la opinión pública. Entonces, realmente estamos, esto es como David y Goliat. Pero al final, Goliat, o sea, cayó y David contaba con el apoyo de lo alto. Sí. ¿Por qué ha cambiado tanto la dinámica de los mensajes recibidos por los contactados en la actualidad a los mensajes que se recibían hace aproximadamente 30 años, donde se hablaba de la llegada de las naves, de un posible final y el salvamiento de parte de los humanos a cargo de estas naves? ¿Por qué eso ya no se recibe más ese tipo de mensaje apocalíptico? Bueno, primeramente, ellos no han cambiado, los mensajes no han cambiado, lo que va cambiando somos nosotros. Entonces, generalmente lo que dramatizamos los mensajes somos los contactados, creyendo que amedrentando a la gente o intimidándole vamos a conseguir que el cambio se dé más pronto. Pero el mensaje extraterrestre, aparte de ser coherente y lógico, es positivo y ofrece alternativas. No existen los mensajes catastrofistas que digan que va a haber una evacuación, que va a haber una instrucción. Eso lo inventamos realmente los contactados, o sea, surge de nuestro propio mentalismo, por así decirlo. O sea, porque estos seres conocen mejor que nosotros las leyes universales. Y ellos saben que uno puede crear lo que cree y que uno concreta lo que decreta. Entonces, ¿cómo van a decir que va a haber una evacuación, que va a haber una instrucción? Estarían creando los contenidos para ellos. Ellos nunca dicen va a haber, ellos dicen puede haber. Puede haber. Entonces, ¿todo ese tipo de mensajes de evacuación puede haber sido, de alguna manera, o una mala interpretación humana, o también puede haber sido la conspiración? No, yo diría que son mentalismos. Son afirmamientos subconscientes, son ideas prefijadas, preconceptos. A veces lo que quisiéramos que ocurriera. O sea, hay mucha gente que tiene realmente este escapismo, ¿no? O sea, está pensando en marcharse en vez de enfrentarse y comprometerse para generar los cambios. Sí. ¿Y cómo se generan estos cambios? ¿Qué dicen los extraterrestres? Los cambios empiezan dentro de cada uno, ¿no? Recordemos también una ley universal que dice que así como es arriba, así es abajo y viceversa. Quieres saber cómo funciona el universo, conoce de ti mismo. Quieres que el universo cambie, cambia tú. Todo empieza con uno y a través de uno. La idea es poner en práctica todo lo que se ha enseñado, todo lo que las escuelas, religiones, filosofías han enseñado. Por eso, un adagio de la India dice, maestros, hay muchos discípulos en el mundo. Todo el mundo quiere enseñar, no hay nadie que quiera aprender. Es así. La idea es poner en la práctica todo lo que se ha enseñado. Bueno, lo que se critica mucho a los contactados y al movimiento del contactismo, por decirlo de alguna manera, es cierta tendencia a la religiosidad en muchos grupos de contactados, donde se visten de blanco, recitan algún tipo de canto, y terminan estos dos hermanos extraterrestres convertidos en especies de dioses, gurúes. ¿Qué nos puedes decir al respecto y por qué se da ese fenómeno? Un año antes de iniciarme en la experiencia del contacto, venía practicando Hatha Yoga y Mantra Yoga Meditación. Dentro de la experiencia del contacto, durante estos 41 años, hemos seguido practicando el Mantra Yoga Meditación, las meditaciones mántricas. Y muchas veces cantamos mantras para serenarnos, equilibrarnos, armonizarnos, dejar la mente en blanco y preimponer la experiencia del contacto. Ahora, de que hay alguna gente dentro de todo el grupo de contactos que han formado en estos 41 años, en estos 44 países, que hayan dado un toque de religiosidad, de misticismo exacerbado y todo, es un poco el matiz que le pone la persona. Hay gente que vibra más con la religiosidad, hay otro más que vibra con el misticismo, hay otro que vive más con la parte científica. Pero esos son distintos comportamientos, yo creo que son respetables, hay que respetárselos a las personas. Ahora, el problema sería, ya, que por darle un tinter de religiosidad y todo eso, encontremos grupos que no piden corroboraciones físicas, que simplemente se basan en que alguien recibe mensajes, a nadie le consta, no hay verificación alguna, y hacemos de esto un acto de fe. La fe es materia de las religiones, la fe es la seguridad de lo que no se ve. Esto es un hecho concreto, tangible y material, que tenemos la obligación moral de verificarlo. Cuando no hay verificaciones, caes, estamos en problemas. Sí, yo creo que lo más complicado de estos tiempos es el tema del discernimiento, eso se está hablando mucho en todos los grupos, ¿no? Claro, sí. ¿Cómo discernimos, entonces? Utilizando el sentido común, utilizando la intuición, utilizando el criterio, el razonamiento lógico, si podemos combinarlo todo, mejor todavía. Porque estamos en la llamada era de acuario, antes había poca información, ahora hay demasiada información. Y es muy difícil saber que todo lo que circula por ahí es verdad. Circulan verdades, mentiras y todas revueltas. Entonces, para poder acceder a la verdad, todo este tsunami de informaciones, hay que utilizar el razonamiento lógico, el discernimiento, la intuición, de alguna manera, el sentido común. Hay una pregunta que se hace en la mayoría de la gente, que tiene que ver con cómo pueden hacer para lograr un contacto alguna vez en la vida. Muchas preguntas siempre se hacen las personas alrededor de esto, ¿no? Si es necesario meditar, ¿cómo puede ser una persona común y corriente para tener una experiencia de contacto? Bueno, primeramente nosotros somos personas comunes y corrientes. Más comunes que corrientes. Cualquier persona puede tener contacto. Ahora, a nosotros nos sirvió mucho que estábamos meditando antes y que extendimos entre nuestros grupos la meditación. Ahora, cuando tú te encuentras con gente que dice no, no se necesita meditar para hacer estas cosas y todo, y tampoco tienen experiencias y todo, pues no es que la meditación te dé la experiencia de contacto, te predispone, te hipersensibiliza, nada más. Ahora, nosotros recomendamos una preparación física, mental y espiritual. A nivel físico, aprender a respirar, aprender a relajarse, aprender a alimentarse, qué comer, cuándo comerlo, qué actitud comerlo. Pues somos el producto que comemos, regeneramos la célula de nuestro cuerpo que comemos. Aprender del ayuno terapéutico como una forma también de hipersensibilización. O sea, de vez en cuando, un solo día no comer nada, solamente tomar agua, hacer deporte para evitar el acluyosamiento del cuerpo, evitar todo tipo de estimulantes, no consumir ningún tipo de droga. Nosotros somos gente muy sana, o sea, no consumimos el sinógeno para entrar en contacto con nuestras atraveses, de ninguna manera. También buscar acotarse de temprano, tratar de salir del campo, entrar en contacto con la naturaleza, hacer hiperpasión física. La mental es similar, respirar, relajarse, alimentar la mente con buenas lecturas, con buenas imágenes, hacer ayunos mentales, evitar todo lo que desarmoniza, evitar los estimulantes mentales, todo aquello que de alguna manera, pues, está relajando y no ayuda. O sea, todo aquello que de alguna manera, te quita el trabajo de fuerza de voluntad para fortalecer la conciencia, para desarrollar tu mente. Busca el contacto con la naturaleza, cosas de temprano. Todo eso es también importante en la preparación mental. De nivel espiritual, aprender a respirar, aprender a relajar, aprender a alimentar espíritu, con el servicio al prójimo, con el trabajo de meditación, con el trabajo interior, hacer ayunos espirituales, evitar todo lo que desarmoniza, tratar de hacer cosas de temprano, para tener también experiencias astrales muy buenas, positivas. Busca el contacto de la naturaleza que sea también muy saludable. Entonces, la preparación integral, física, mental y espiritual, es importante, porque el que quiere celeste, ¿qué le cueste? O sea, por eso queremos las experiencias, pero queremos comprometernos y trabajarlas. ¿De alguna manera estos seres vibran en una frecuencia superior a los humanos? ¿Por eso es necesaria tanta preparación? Bueno, ellos no es que sean mejores que nosotros, están en un diferente momento de evolución, y viajan a través del tiempo y del espacio, a través de pliegues internacionales, obviamente están en frecuencias vibratorias mucho más elevadas, pero son seres físicos, concretos, materiales. Estos seres viajan a través del tiempo, acabas de decir, aparte del espacio. Sí, sí, sí. Y usted tiene algún conocimiento, porque hemos entrevistado hace poco a una persona que afirma haber participado en un proyecto secreto llamado Pegasus, que a través de ese proyecto secreto se ha logrado hacer viajes a través del tiempo. Incluso habla de haber llegado a Marte, ¿no? ¿Usted tiene conocimiento acerca de estas experiencias que se hayan hecho en nuestro planeta, de estos viajes en el tiempo? Bueno, primeramente, los viajes a través del tiempo se desarrollaron en 1943 con el proyecto Filadelfia, un barco alarmado norteamericano, un destructor, el W.S. Elrich. Se prestó a un experimento. Colocaron dos potentes generadores, uno en la proa y otro en la popa del barco. Y el barco desapareció en la vista física de los demás barcos alarmados. Originalmente, lo que querían era hacer un camuflaje perfecto nada más. Y desde aquel entonces, desde el año 43, el proyecto Filadelfia, ese proyecto, no otro, se ha venido manteniendo. Y en el Cerro Yunga, en Puerto Rico, tienen una base subterránea donde se experimenta. Ya con estos viajes se realiza el tiempo y el espacio. Y para alejar a la gente de la zona se creó todo el mito, su mito, el Chupacabás. Es decir, que sí se estarían haciendo estos viajes en nuestro planeta. Y de alguna manera, estos seres de la antigüedad, los antiguos dioses que salen en la Biblia, los famosos ángeles, arcángeles, que aparecían, ¿no? Inclusive el mismo Yahvé, Jehová. Hay algunas teorías circulando que parecen afirmar que estos seres también podrían haber provenido de otros mundos, ¿no? Y no de otras dimensiones. De acuerdo a lo que yo sé, de acuerdo a lo que yo he aprendido, a lo que he vivido, todos eran tripulaciones extraterrestres. Ajá. Incluido... Ahora, esto no niega la existencia de Dios. Dios estaría por encima de todo eso. Bueno, a ese punto quería llegar. En sus conferencias usted habla de que hay seres que han sido ajusticiados. Si estos seres son tan evolucionados y tienen tanto poder, ¿quién los ajustició? Bueno, este... Ha habido guerras entre ellos. Y hay seres que han sido deportados y exiliados en nuestro planeta. Y han sido deportados por mal comportamiento, porque ponían en peligro tanto a nuestro mundo, a la humanidad de esta tierra, como también el orden que ellos están manteniendo. Entonces, esos seres simplemente fueron deportados y exiliados. Se fueron muriendo con el tiempo aquí, aislados en un lugar que hoy día sabemos era la Isla de Pascua. Eran hombres de aspecto reptiloide. O sea, reptiles antropococizados. Ahora que usted acaba de mencionar la Isla de Pascua, han circulado ciertas películas, documentales, y distintas versiones, hablando de unos seres que estarían en la Isla de Pascua, o en alguna isla cercana a la Isla de Pascua, denominada la Isla de Friendship. ¿Tienen algún conocimiento de que esto sea cierto o es un mito? Bueno, la Isla de Pascua, o sea, Friendship, o sea, es una supuesta colonia extraterrestre en Chiloé, al sur de Chile, en el Chile continental, aunque es una isla, en el Chile continental. Mientras que la Isla de Pascua está a 3.789 kilómetros de las costas de Chile. No, no tendría relación. Ahora, ahí mayormente se habla de una colonia extraterrestre que ayuda a la gente. Ahora, hay parte real y parte mito. Hay gente que se beneficia de esto. Pero, Josep Fijarro, que es un español muy importante, que viajó a esta zona y él pudo ver realmente la presencia de las naves. Y tuve la oportunidad de estar con militares de la Marina de Chile que dicen que en esa zona de Chiloé hay muchísimas islas que se han visto islas que emergen y después vuelven a un tiempo que no son otra cosa que Osnis, objetos submarinos no identificados. Sí. Bueno, con respecto a los Osnis no se tiene mucha información al respecto. ¿Serían las mismas naves que se sumergen? Las mismas naves que tienen autonomía de movimiento tanto del aire como bajo el agua. Y muchas veces prefieren tener sus bases submarinas. ¿Usted afirma haber estado al interior de una nave extraterrestre en algunas oportunidades? En cuatro ocasiones. En cuatro ocasiones. ¿Alguna vez ha sido cuestionado por haber dicho esto? Es decir, le han pedido alguna prueba. ¿Ha logrado presentar alguna prueba de que esto ha sido así? Bueno, me invitaron a mí de Telecinco de Televisión Española en 1995 el programa La Máquina de la Verdad el detector de mentiras. Yo acepté a ir. La única condición que yo puse fue de que el programa fuera en vivo y en directo. Y fue grabado y editado. El día anterior al detector de mentiras delante de cámara me hicieron una serie de preguntas. Se la hizo un técnico del gobierno norteamericano. Hacía poco nomás que me dijeron que en ese entonces me habían prohibido el ingreso de los Estados Unidos como parte de la censura informativa. Y me sorprendió que fuera un técnico americano. Bueno, resulta ser que él me hace las preguntas y me hace una de las preguntas que me dice es ¿Usted ha viajado a otro planeta? Y yo, no. ¿Cómo que no? Si usted siempre ha dicho que yo no he ido a otro planeta. ¿Pero cómo? Yo he ido a Ganímez. Usted me pregunta ¿Usted ha viajado a Ganímez? Y le voy a decir sí. No, pero es lo mismo. No es lo mismo. Es un satélite, una luna de fútbol. Yo sé que esto funciona con preguntas exactas para que sean respuestas exactas. A la hora del día siguiente usted dice ¿Cómo quiere que le hagan preguntas? Diga ¿Usted viajó a Ganímez? Y le voy a decir que sí. Entonces, a la hora que estábamos delante de cámaras dice ¿Usted viajó a otro planeta? Me hizo la misma pregunta tal como la había hecho el día anterior. Y yo en ese momento trastabillé. Y es la única pregunta en donde ahí se da una cuota de emoción. Y fue porque me hizo la pregunta no legalmente. O sea, no como la habíamos acordado. Ajá. Ajá. Ahora, al final cada uno puede creer lo que quiera. Si realmente la experiencia del contacto que hoy formó parte no fuese real habrías podido invitar o habríamos podido invitar diez veces a la prensa en cuatro programados. Miren los videos que están colgados en YouTube en el canal Sixto José Paz Wells y la invitación que hicimos a los periodistas mexicanos en julio del año pasado del 2014 o esa invitación que fuimos a Leirle Paz que acompañó a un psiquiatra. Si mucha gente piensa que necesita un psiquiatra pues vino un psiquiatra y él también lo vio. Sí. Y ha habido periodistas como Rosario Abrande y Leo Expreso de Lima que han entrado a los centros y han visto a los seres extraterrestres en salida de contacto nuestros. Ha habido muchos testigos de estas apariciones. Pero al final cada uno puede creer lo que quiera y además no hagamos de esto un acto de fe. No me crean, investiguen. Claro. Hablando de estas pruebas digamos de la vida extraterrestre nosotros en todas nuestras investigaciones hemos dado con que además de los testigos de las imágenes y los videos hay otras dos clases de pruebas de la existencia extraterrestre. Una de estas serían los implantes extraterrestres. ¿Ha tenido la oportunidad de ver algún implante o de saber de algún caso? Pues mira mucho de los implantes es también un montaje porque porque a estos científicos o médicos que se ponen a hacer remoción de implantes y todo esto ¿ya? Este muchas veces lo que te muestran a ti son esquirlas que todo el mundo tiene en el cuerpo. No hay una persona que no tenga una esquirla de metal de vidrio de madera algo metido en el cuerpo. ¿Ya? Y cuando te lo muestran son cosas irregulares no son realmente los verdaderos implantes son biológicos y están colocados en un lugar que son difíciles de poder extraer o de verificar siquiera que la persona tiene. Lo otro simplemente son esquirlas y aparte un montaje para crear toda una paranoia en torno al tema OVNI. Ajá. Y el otro asunto relacionado a la posible prueba que hemos descubierto finalmente son los OOPARs los objetos fuera del tiempo. ¿Qué nos puede decir Sixto de esto? En una de las salidas de contacto en la zona del silencio en el encierto de Durango Coahuila y Torreón la nave apareció proyectó una de luz con un agroblifo de unos 7 a 10 metros de diámetro y dejó en el suelo una piedra que es un meteorito un meteorito que tiene la impronta de un crustáceo de un animal de otro planeta. Los geólogos los científicos que han revisado el meteorito dicen que es imposible que es un meteorito que está ahí el fósil del animal pero que es imposible. Lo máximo que tienen los gabinetes de geología de las universidades son meteoritos ya que tienen microorganismos y bacterias fósiles pero un meteorito que tiene en su interior el crustáceo o sea la impronta de un animal de otro planeta solamente lo tenemos nosotros lo he mostrado en la televisión en la televisión española lo he mostrado en la televisión de El Salvador en la televisión de México en el programa ¿Cómo se puede aportar y cómo se puede aportar para crear un futuro mejor? Precisamente a través de la actitud mental positiva este mes de septiembre lo único que va a ocurrir es el equinoccio de primavera no va a ocurrir esos grandes desastres catástrofes que piensan y que hay gente que está irresponsablemente soltando los cambios son graduales o sea está llegando una energía extraordinaria presente al centro de la galaxia que está acelerando mutaciones del planeta de los animales de los seres vivos de los seres humanos incluso todo eso es cíclico y cósmico esos grandes desastres se pueden revertir el mensaje que estos seres nos han traído es que las profecías no han sido dadas para que se cumplan sino para que no se cumplan prefiero las profecías negativas las positivas por el contrario en colaborar que se den cualquier variación por mínima que sea traerá consigo un futuro diferente ellos dicen que vivimos un universo sin límites el único límite es nuestra ignorancia y que los seres humanos tenemos potenciales sin límites solamente que vivimos ignorantes de toda esa potencialidad el 11 del 11 del 2011 cientos de miles millones de personas nos unimos a nivel mundial oración, meditación cada uno su destino su forma, su lugar para crear un estado mental colectivo positivo una masa crítica que cambiara todo lo que se había anunciado profetizado o malinterpretado que podía ocurrir en el año 2012 hasta la NASA se había atrevido a anunciar una terrible tormenta solar destruiría a todos los satélites de telecomunicaciones que nos sumiría en un invierno tecnológico entre los días 5 y 6 de marzo del año 2012 produjo la más terrible tormenta solar dentro de las escales las más poderosas se pensaba que la onda de choque iba a llegar en 24 horas ¿qué fue lo que pasó? nada los científicos no se podían explicar qué había ocurrido dijeron que habíamos tenido buena suerte la buena suerte no funcionan estas cosas desde todo el año 2012 hubo más de 1465 sismos entre los 5 y los 8,6 grados ¿cuánta gente murió en esos 1465 sismos? solo mil personas menos una persona por sismo recuerden el terremoto de solo 7 grados de enero del año 2010 en Haití murieron casi 30 mil personas ¿cómo puede ser que de 1465 sismos solamente murieron mil personas? y es que el efecto residual de toda esa energía generada para tratar de revirtir las cosas desde el 2012 sí funcionó y sí y sí duró es decir que tenemos una esperanza los humanos o sea la esperanza somos nosotros mismos o sea realmente debemos unirnos ya unidos todos con una actitud mental positiva para cambiar las cosas y tratemos de que nosotros mismos seamos agentes de cambio y transformación bueno Sisto muchísimas gracias muchas gracias y un gran abrazo a tercer milenio por su aniversario nos vemos en la próxima nos vemos en el próximo